¿Qué es el agregado cultural de Francia? Y leía por algún lado María que desde el año 86 no se hace una muestra tan grande de artistas y de eventos italianos en la Argentina y bueno lo han hecho también este año. Sí, este año, el 2014, está dedicado a la segunda edición del verano italiano. Empezamos ya el año pasado con esta iniciativa que quiere reunir algunas instituciones italianas del sistema Italia que está actuando acá. O sea, la Embajada de Italia, el Consulado General de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, el ENIT, que es el Ente por el Turismo Italiano, el ICE, que es el Instituto por el Comercio Éstero. Junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, para organizar una serie muy larga de eventos. Sí, pero enorme. También tengo una lista de eventos. Sí, hay muchísimos eventos. Ay, yo me alegro mucho porque digo, están viniendo mucho acá, trayendo sus culturas acá a la Argentina, que las recibe muy bien. Sí, sí, sí. Lo habría podido hacer solo. La gran fuerza de esta iniciativa es que, junto nosotros todos, la ciudad, con algunas instituciones locales que nos acompañan como museos de la ciudad. Ya vamos a ir detallando. Museos muy importantes de acá de Buenos Aires, instituciones de todo tipo que apoyan la usina del arte, un montón. Ahora vamos a decir algunos. Sí, por ejemplo, la usina del arte, la sala grande y la sala chica, nos han hospedado en este periodo, un periodo bastante largo, porque va desde el principio del mes de junio hasta la mitad del mes de julio. También el Teatro Coliseo, que es nuestro teatro italiano en la ciudad. Y ahí está el Instituto de Italia de Cultura, ahí al lado. Sí, sí, en este edificio que nosotros llamamos Palazzo Italia, pertenece a la Embajada de Italia, al Estado italiano, pero está dedicado a todos los argentinos, a los italianos que viven acá. En el Instituto también inauguraron ahora una galería de arte con una muestra de clorindo testa. Sí, 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 en este verano italiano pensamos inaugurar la sala que antes era la sala de espera del consulado italiano, que ahora ya no está más allá. Ya no está en la calle Reconquista. Está en la calle Reconquista. Ahora quedó un espacio bellísimo de 250 metros. Es una galería moderna, modernísima, de arte que está abierta, obviamente con ingreso gratuito, libre, todos los días hasta las 5 de la tarde. La gente que pasa por la calle tiene la ocasión de visitar muestras. Gracias, espero que en pocos tiempos podamos empezar una actividad continua. Ahora en este momento estamos con la muestra de clorindo testa. Que era italiano, argentino, italiano. Nación Italia, clorindo testa. Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos muy orgullosos de hospedar esta muestra. La señora testa nos dio estas obras bellísimas. Las muestras tienen como título Buenos Aires, según Clorindo testa, es la mirada de Clorindo a las manzanas de Buenos Aires. Por eso es una muestra de pintura, pero con la mirada de un arquitecto con muchos colores. Es muy, muy interesante. Seguro. Y decíamos que hay otros museos también participando. Está el Museo Sibori, por ejemplo, que está ahí en los jardines de Palermo, en los bosques de Palermo. Allá están previstas dos muestras del premio Lucho Fontana, que es un premio que otorga el Consulado General de Italia a los jóvenes artistas argentinos, italianos. Allá estarán expuestos todo lo que ganaron este año, este premio. También una muestra de Luis Osturla, que es un gran maestro italiano de pintura, de pintura clásica. En el Museo de Vita también tenemos. Sí, hay en el Museo de Vita un homenaje desde el Museo de Portofino, en Italia, al Museo de Vita de Buenos Aires, con algunas obras de Lódola, que es un artista contemporáneo muy famoso en Italia, sobre la figura de Vita. Ah, pues se llama Vita Lódola. Vita Lódola, porque Lódola es el nombre del artista. Ajá. Fotografías, pero vistas por el ojo artístico de Lódola, que es muy colorado. Digamos, es un tipo de arte con mucho color. Color fuerte. Está buenísimo, sí. Son buenas. Ahí también en el Museo del Humor, ahí en la Avenida de los Italianos, justamente, ¿no? En la Avenida de los Italianos. Esa casualidad de la... Estas cosas que pasan. Digo, el Museo del Humor, que se abrió no hace tanto, y es precioso, acá hemos hablado varias veces, ¿ahí qué hacen en el Museo del Humor? Sí, en el Museo del Humor está hasta el final del mes de julio una muestra preciosísima de historia de cómics italianos. Se llama Comics que pasione. También mañana, lamentablemente, digo, porque lo estamos diciendo un poco tarde, pero termina en el microcentro del... en el microcine del Centro Cultural Recoleta, el Festival de Cine Italiano Contemporáneo. Sí, sí. Se vio durante todos estos días una serie de películas interesantes, porque por ahí son directores que no conocemos acá, no tenemos acceso. Sí, esa es una ocasión grande. Claro. Para los italianos que viven acá, para las comunidades italianas, pero también para todos. También para los que les gusta ver cine. Para todos, sí. No estamos recibiendo tantas películas, y bueno, es una manera de ver qué está pasando, ¿no? Sí, recién tuvimos una muestra de cine italiano, Made in Italy se llamaba, en el mes de mayo. Nuestra embajada organizó una reseña, lo vamos a repetir el año que viene. Nuestra embajada en general está muy, muy interesada en hacer cine, llevar acá el cine italiano. Traer el cine italiano. Traer el cine italiano contemporáneo. Bueno, esto sí ha sido una ocasión también para ver un poco de cerca lo que pasa en Italia, porque una de las características del cine italiano contemporáneo es que los directores están muy, muy interesados y focalizados en hacer un reportaje casi de lo que pasa. Los problemas sociales del momento. Sí, del momento, la inmigración en Italia, el sur y el norte de Italia, cómo viven los italianos hoy, cuáles son las problemáticas del país Italia. Pero por supuesto, es una manera de mostrar el país, el cine, excelente. Sí, directo, es un ojo directo como una ventana en lo que pasa en Italia ahora. Vamos a decir que todo este festival se inauguró, ya pasó esto, pero con la versión completa de Cinema Paradiso, ¿no? Sí, con eso abrimos. Con eso abrió. Abrió el verano italiano en el Teatro Coliseo durante la fiesta que el Consulado General organizó de la República Italiana. El primero de junio tuvimos esta proyección, la gente estaba llorando todo el tiempo. Pero es una película maravillosa. Una visión particular, sí, porque era la versión original de la película que dura 50 minutos más, pero no importa. ¿Y por qué se habrá cortado, no sé, esa historia? Para motivos comerciales, creo. Ah, fue por motivos comerciales. Sí, por motivos comerciales que... Era muy larga y económico, sí. Pero fue cortada toda la historia de amor que había en la película, en la historia. Y acá se pasó completa. Completa y fue un grandísimo éxito. Es una película maravillosa. Y va a terminar, el 10 de julio termina, el verano italiano con un recital de la Colina de Arroja, ¿no es cierto? En Arroja y Scalandrum en el Teatro Coliseo. Es un homenaje a Mina y a Astor Piazzolla. Eso va a ser maravilloso y ahí vamos a estar. Sí, sí. El 10 de julio. Aproveche si puede, todas estas muestras se pueden ir a ver en este momento. Bueno, lamentablemente el Festival de Cine termina mañana. Sí. Pero, bueno, el que quiera ver la programación completa, ahí tenemos en pantalla la dirección, la página web, donde se puede consultar día a día las actividades. Hay tantos descendientes de italianos de la Argentina, pero tantos, yo incluida, yo entre ellos, que realmente yo creo que es muy importante y nos alegra que hayan traído tanto arte de Italia para acá y ojalá siga así, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 una particularidad de este año es que nuestra embajadora de Italia, Teresa Castando, quiso hacer el verano italiano en toda la Argentina. Por eso toda la red consular de todo el país está proyectando en estos periodos películas italianas, está presentando muestras italianas, está hablando de Italia, un poco para traer la atmósfera del verano italiano que ahora es. Sí, con festivales por la calle, con muestras de cine al abierto, con conciertos, no solo al abierto. Hay muchas cosas de música también que no hablamos, hay muchas. Sí, sí, empezamos con el inolvidable concierto de Stefano Bollani, que es el músico jazz de pianista. Eso fue el Coliseo, ¿verdad? El Coliseo más importante. Tengo la suerte de que me invitan a todos esos eventos, a los que puedo voy. Y ya les digo, en la página web lo pueden ver completo. Sí, mañana solo digo una cosa, mañana tendremos un concierto en la Ocina del Arte, en la Sala Grande, de música de cine con gran orquestra y solistas italianos, con un director italiano, en la Orquesta de Avellaneda, siempre reuniendo las fuerzas argentinas y las fuerzas italianas en un concierto con músicas de Ennio Morricone, Ennio Rota. Las grandes películas que todos conocen. Es con ingreso gratuito, claramente. Todo esto es con ingreso gratuito, además de estar decidido y vale la pena recalcarlo. Bueno, acuérdese, en la página web, véalo, sígalo, hay tantas cosas que por suerte tenemos culturales para hacer que ojalá nos entraran todas en el programa, todas las que podemos las promocionamos desde acá, las que son buenas, obviamente. María, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Enseguida volvemos, no se vaya.